Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a otro vídeo de GameMobileGaming que estoy aquí ahora intentando hacerlo todo el tirón y este vídeo va por dos razones uno es porque comenté en su día cuando hice el vídeo de Blues Battles que iba a pillar también el TD6 y así que obviamente pues quería traerlo para que lo vierais un poquito y a la misma vez también es por la petición de un sub que es mi querido amigo Xavi, que desde aquí le mando un saludo ya que él quería ver un poquito como era también este juego ya que en un momento dado pues se plantea si comprarlo o no comprarlo su pregunta era a ver, ¿este juego vale los 6 euros o los 5 y pico euros que está en los dispositivos móviles? ¿o vale los 8 euros? bueno que son 7 y algo que está en Steam a ver, yo voy a mostrar lo que el juego ofrece y luego cada uno que saque sus conclusiones en mi opinión yo lo he pillado en Steam y lo he pillado en el iPad y no lo pillo en móvil también porque sí que tengo bastantes dudas de que vaya a jugar en el móvil aparte como tiene guardado en la nube todo el progreso se nos guarda en todos los dispositivos bien, vamos a ver lo primero de todo es que tenemos por un lado los monos que son las distintas torres ¿qué tenemos? que tenemos dentro de los primarios tenemos los de aquí en los militares tenemos estos en los mágicos tenemos estos y en los refuerzos tenemos estos tres dentro de cada uno de los monos obviamente tiene como un árbol de habilidades que nosotros luego podemos ungradear dentro de la partida lo que pasa es que para que por ejemplo el club de fans del super mono se nos habilite necesitamos primero conseguir 9.500 puntos de experiencia del mono de ardero para poder desbloquear esta estabilidad ¿qué hace exactamente? bueno, perdón, esta esto es que parece más un parece más un poder ¿no? una cosa así esto no lo sé pero bueno vamos a poner esta ¿de acuerdo? entonces necesitamos 12.000 puntos de experiencia para ello lo que tenemos que hacer es jugar con el mono de ardero cuanto más juegue el mono de ardero ganará experiencia y cuanta más experiencia ya desbloqueamos hasta que ya positivamente terminemos de desbloquear pues todas las habilidades del mono en cuestión y así pues con todos los monos ¿que podemos acelerarlo? sí podemos darle a desbloquear todo y entonces podemos pagar lo que corresponda para coger y desbloquear al mono 5 euros de bloquear al mono a ver cada uno cada con su dinero lo que quiera pero si lo haces en mi opinión estás perdiendo no sé estás perdiendo la gracia del juego la gracia precisamente es que juegues con el mono de que consigas la experiencia y le desbloquee sus habilidades bien bien esto una vez que tenemos visto ya digamos los monos ¿de acuerdo? luego por otro lado tenemos los héroes que esto no está en battles los héroes son unos monos que nosotros podemos elegir a la hora de empezar la partida y el mono tiene un coste y podemos desplegarlo una vez en la posición en la que queramos este mono irá ganando experiencia por sí solo y subirá de nivel y no tiene un árbol de habilidades como tienen los monos normales pero si es obviamente un poco más fuerte pues que solo podemos tener uno y lo que sí podemos pagar en dinero es para subirle el nivel en medio de la partida para acelerar la subida de niveles ya que obviamente pues para que se le puedan habilitar sus habilidades especiales en este caso es el título rápido que ahora lo veremos en una pequeña partida ahora mismo pues tenemos a Gwendolyn que de hecho la vamos a poner activa porque no la he probado todavía y también tenemos Strikers luego tenemos a Ovin Griford que se desbloquea en el nivel 28 y luego tenemos a los demás que aparentemente se desbloquean ya pagando con estos billetitos bien luego tendríamos vámonos al otro lado y tenemos los poderes los poderes son ítems o poderes que podemos usar en medio de la de la partida si no hay una regla que nos lo impida que ya lo veremos entonces estos son consumibles que tal cual los usemos se gastan y luego con estos billetitos de aquí podemos podemos volver a comprarlos para poder tenerlos y poderlos usar una cosa a tener en cuenta vuelvo a decir este juego es un juego single player es decir y estos billetitos al fin y al cabo el juego nos lo va a dar por jugar es decir si nosotros jugamos el sendero del parque en intermedio pues hoy nos va a dar tanto cada vez que lo juguemos y lo terminemos y demás es decir que lo que podemos hacer es si tú quieres puedes acelerar y puedes desde aquí coger y darle aquí y decir pues yo ya me quiero gastar 5 euros porque yo quiero ya sí porque a mí me da la gana quiero los 3.500 billetes o los monares me parece que se llamaban y para comprarme el héroe porque no quiero farmearlos porque quiero comprarlo ya vale a la cara bien luego por otro lado nos queda el conocimiento que esto a partir del nivel 30 iremos ganando conocimiento moneril que luego podremos consumir en estas distintas habilidades que nos dan un boost a las distintas torres y demás esto digamos sería así como a nivel digamos a nivel muy general ¿de acuerdo? de interfaz luego obviamente tenemos la parte de jugar y la cooperativa vamos a ver primero la cooperativa mismamente porque es muy rápido sencillamente este es el héroe pues el hemos elegido antes con el que vamos a jugar y sencillamente crear una partida es elegir la cantidad de gente con la que queremos jugar y luego elegir el mapa y una vez que elijamos el mapa pues sencillamente elegir la dificultad ahora ya podríamos elegir algún modo en particular si quisiéramos y luego ya es jugar esa partida con esa gente nos generará un código que compartiremos con nuestros amigos y entonces ellos le podrán dar aquí a unirse a una partida meter ese código y entrar el juego es cross platform de tal manera que tú puedes estar en PC yo puedo estar en móvil jugando, etcétera a nivel de cooperativo quiero decir y luego partida rápida que nos empareje con quien corresponda ¿de acuerdo? aquí veis que aquí le he dado por cierto ah vale porque aquí nos va a decir si queremos una partida intermedia una partida larga una partida rápida vale bien luego nos quedaría ya la parte principal el modo principal del juego ¿de acuerdo? que yo lo divido en dos vamos a llamar el modo normal y el modo vamos a decir competitivo el modo normal es el botón jugar donde tenemos un montonazo de de mapas ¿de acuerdo? y dentro de cada mapa tenemos modos por ejemplo el Prado Moneril no, no quiero continuar el Prado Moneril es por ejemplo un un mapa que tenemos tres dificultades y dentro de cada dificultad una vez que pasamos el modo estándar ya tenemos como otros submodos donde nos permite poder repetir esa partida con unas reglas un poco distintas por ejemplo en este caso el estándar es pasar este mapa de una manera normal o sea el nivel intermedio donde los monos cuestan lo que cuestan los blues se mueven también normal y tenemos 150 vidas si superamos la ronda 60 entonces conseguimos una moneda de plata etcétera una medalla y una vez que lo hagamos entonces se nos desbloquearía por ejemplo el solo militar que entonces tenemos que pasarnos el mapa pero solamente con monos de tipo militar y luego lo mismo sucede en difícil solo que en difícil ya lo que tenemos es solamente con monos mágicos y tenemos otras opciones como que los moab tengan el doble de dificultad o que juguemos con la mitad de dinero o por decir un ejemplo bien luego obviamente para cada uno de los mapas pues tenemos distintos dificultades y dentro de todas las dificultades tenemos distintos modos es decir que tenemos bastante bastante contenido si esto no fuera poco ya nos quedaría digamos vamos a llamar el competitivo el competitivo serían los desafíos el juego nos ofrece todos los días creo que son todos los días nos ofrece un evento de carrera donde iremos ganando en ciclas donde nos ofrecen un mapa y nos ofrecen unas reglas y además nos dicen pues que obviamente los monos con los que vamos a poder jugar esta carrera y la idea obviamente es conseguir hacerlo lo antes posible antes que antes que los demás y luego por otro lado lo que tenemos son el desafío tenemos el desafío diario que lo tenemos en dos modos el desafío normal y tenemos el desafío diario avanzado el desafío diario pues es lo mismo tenemos un mapa tenemos unos monos disponibles y nos dan 80 billetitos o nos dan esta cajita y para la hora de no sé ahora mismo porque no puedo jugarlo a lo mejor porque no he hecho la carrera no lo sé a lo mejor es porque tengo que llegar antes a algún nivel no lo sé y luego lo que nos quedaría sería el desafío avanzado que es lo mismo con la diferencia de que ya nos mete una serie de modificadores como para hacer la partida bastante más difícil luego obviamente como veis tenemos también aquí unos monos pues más limitados pero no solo además nos limitan la cantidad de monos que podemos usar sino que además la cantidad máxima de monos que podemos tener en el campo y luego aquí tenemos también las recompensas y este sería el desafío avanzado y luego ya por si fuera poco ya lo que tenemos es un desafío un editor de desafíos que lo que nos permite es o bien bueno si nos permite crearnos una experiencia propia de desafío que a la misma vez podemos compartirla con nuestros amigos o con quien corresponda para que ver pues bueno quien consigue pues la mejor puntuación o lo que corresponda ¿cómo va esto? pues por un lado si tenemos un código de desafío le damos a jugar desafío ponemos nuestro código y lo jugamos o bien por otro lado podemos crear nuestro propio desafío y esto es ¿qué es? pues esto imaginaros un imaginaros un un a ver si me sale el nombre un Mario Maker pero salvando muchísimo la distancia es decir aquí no vamos a diseñar el mapa si no vamos a escoger un mapa pero si vamos a definir unas condiciones y unas reglas especiales para este mapa ¿cómo? pues por ejemplo nosotros ahora mismo vendríamos aquí y diríamos pues en qué mapa queremos jugar pues aquí tenemos todos los mapas que hay y nosotros dijimos pues vamos a jugar en este mapa por poner un ejemplo y ahora elegiríamos en qué dificultad en fácil intermedio o difícil una vez que tenemos eso elegimos el modo ¿de acuerdo? por ejemplo queremos MOAB de TW en difícil este mapa se va a empezar con 500 de oro con 20 vidas iniciales y un máximo de vidas de 150 la ronda inicial va a ser la 5 y la ronda final va a ser la 150 por poner un ejemplo y ahora ya lo que tenemos es una selección donde podemos elegir qué monos van a estar disponibles en este desafío y además qué cantidad de monos es decir nosotros podemos coger podemos quitar todos los monos y podemos decir pues yo quiero el flanco quiero el cañón quiero el boomerang y quiero pues no sé y quiero este héroe por ejemplo solamente ¿vale? y ahora decimos sí pero del boomerang solamente se pueden usar 3 3 cañón infinito y del sniper vamos a poner 8 y como máximo pueden haber 5 monos bueno no vamos a ponerle 15 ¿vale? como máximo 15 monos en el campo ¿de acuerdo? y nosotros ya hemos definido unas reglas básicas de los monos que vamos a usar y la cantidad máxima que va a haber luego continuamos especificando la velocidad a la que se van a mover los blooms la velocidad a la que se van a mover los mobs que son los dirigibles la vida que van a tener los cerámicos y la vida que van a tener los mobs aquí podemos aplicar unos bonificadores a lo estándar y luego ya podemos definir si queremos jugar con camuflums o sin camuflums con poderes o sin poderes con conocimiento monedil que es lo que hemos visto hace un momento activado o no y lo de continuaciones no sé si es que si puedes continuar desde la última ronda o no esto no estoy seguro bueno y si queremos jugar con blooms regenerativos una vez que ya hemos hemos digamos parametrizado todo esto a nuestro gusto entonces ahora lo que sí que tenemos que hacer es tenemos que si no me equivoco hacer una partida nueva tenemos que completarlo y una vez que lo completemos entonces podemos compartirlo nos dará aquí un código que podemos compartir con nuestros amigos y podremos revisar esa esa partida lo que no sé es si luego al igual que el evento de carrera si hay alguna no sé clasificación si hay algún sitio que nosotros podamos consultar pues si se han pasado si no se han pasado la verdad es que eso no lo sé imagino que no y bueno básicamente todo eso es lo que así a grosso modo ofrece ofrece blooms de D6 en su versión PC pero también obviamente en su versión en su versión iOS y en su versión Android la versión de ah bueno no sé si lo hemos creo que no lo hemos hecho vamos a echar sencillamente para que se vea porque en el vídeo de Blooms Battles se ve el juego a nivel gráfico pero Blooms Battles que ya tiene tiempo usa el motor del TD5 mientras que el TD6 va con un nuevo motor gráfico y ahora todo es como un poco más así 3D mientras que en el Battles era en 2D entonces vamos a echar sencillamente una partidita nada en fácil y en estándar aceptar nada es que solamente es para que veáis un poco los gráficos como veis estéticamente es bastante con animaciones y con tales distinto y obviamente los monos también pues son así como un poquito así en 3D y estos son a nivel gráfico como como se ve el como se ve el blues TD6 vamos a meterle un poco de velocidad un poquito más que si no no va a dar aquí las uvas si recibo un monar vale que sí que sí está topella de velocidad bueno no lo vamos a tener mucho más de acuerdo pero esta es esta es la idea de acuerdo es decir gráficamente es un poco más 3D es un distinto mientras que hay que pensar que el blues TD6 salió creo que en octubre de 2018 mientras que el Battles lleva ya desde desde hace bastante tiempo entonces como digo el Battles está ya con el motor del TD5 no sé si entrará en los planes de Ninja Kiwi no sé si entrará el actualizar Battles al nuevo motor del TD6 solo la verdad es que no tengo ni idea hombre no estaría nada mal para que no vamos a engañar pero bueno la verdad es que a mí ese aspecto 2D que tiene Battles no sé tiene su gracia como su pintado a mano no sé es una cosa ahí un poco rara pero bueno y yo creo que con esto hemos tocado ya más héroes todo lo que queríamos tocar en este vídeo que en principio no era más que el por cierto esto hace algo ahora que lo pienso bueno sale el mono ya por ahí y sale aquí otro sí más o menos y con esto más o menos tocamos lo que queríamos tocar en este vídeo que era de una manera muy básica tocar un poco todo el contenido que está disponible en este juego opinión personal ¿merece la pena? sí y no ¿cómo que sí y no? bien vamos a ver si te gustan los Tower Defense yo creo que es una compra obligada si no te gustan los Tower Defense obviamente es tontería que te estés ni siquiera planteando encontrar este juego a las malas para eso tienes el Battles que es un free to play lo que pasa es que es ya sabéis que es PvP pero bueno si te gustan los Tower Defense yo considero que es una compra obligada ya digo que yo lo he comprado para iOS y lo he comprado también para Steam que es con la que estamos grabando aquí la versión de PC entonces yo considero que el juego los vale estamos hablando de que son 8 euros la versión de Steam 7 y algo y la versión de iOS ha costado 5 euros y algo es decir que no es dinero es decir para todo el contenido que ofrece y la rejuvabilidad que ofrece yo creo que no no creo que vamos no merece la pena ni siquiera pensárselo si te gusta este tipo de juego si no te gusta está claro que no merece no merece la pena en el otro vídeo habéis visto que yo he subido Prime World Defenders y algunos os podéis decir que bueno que el juego es gratuito sí pero son cosas distintas es decir la experiencia que te da la experiencia que te da Blooms es una experiencia más de juego de single player que tú has comprado y que tienes que ir completando ¿de acuerdo? y con muchísimo contenido es como el equivalente cuando te sale un Smash Bros de Nintendo Switch bueno de Nintendo y es un juego que tú lo abres y está lleno de contenido de modos está lleno de vida por dentro no es un juego que parece que te lo están metiendo a fast-fit no estoy diciendo que Prime World no tenga contenido pero que es distinto es un juego que está enfocado de una manera un poco distinta está enfocado como un free to play mientras que mientras que Plus es un juego que sencillamente tiene un montonazo de contenido que podéis disfrutar desde el minuto cero sencillamente ir desbloqueando que es parte del juego y además tiene un montón de contenido que le da muchísima rejugabilidad porque imagino que obviamente Ninja Kiwi pues iría sacando mapas irá sacando nuevas torres en un momento dado irá sacando nuevo contenido entonces es cuanto menos pues interesante porque por muy poquito de dinero pues tiene su juego que te da una cantidad de horas pues vamos tremenda ¿no? ¿qué le falla o qué le podrían haber añadido? pues la verdad le podrían haber metido un modo PvP en mi opinión y no tenerlo en el bates pero bueno eso lo dejaremos para otro momento así que aquí podemos dejar el vídeo espero que os haya gustado espero que lo hayáis disfrutado yo creo que hemos tocado como digo el contenido por encima para que lo hayáis visto y bueno ya que lo dejamos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo